Hechos como esto, como es el hecho de tomar la construcción de vivienda como una verdadera política de Estado, que venimos haciendo varias entregas importantes de vivienda en la provincia de Tucumán, pero también para entregar tenemos que construir. Y eso es lo que hoy estamos haciendo, es una obra que comenzó, y esto tiene que ver con esa decisión fuerte del gobierno de la provincia, pero acompañada por el gobierno nacional. Y esto es una gestión que viene haciendo el jefe de gabinete, el doctor Juan Manzur, y por supuesto, por decisión de este gobierno federal que conduce el doctor Alberto Fernández, hoy nosotros podemos ver que las casas llegan al norte, que las casas llegan al interior, y en el norte a la provincia de Tucumán. Y estas son 135 viviendas que no hay duda que primero, en su plazo de ejecución, que son aproximadamente 18 meses, no hay duda que van a ir generando puestos de trabajo genuino para los tucumanos y las tucumanas. Es la segunda obra que iniciamos del paquete de las 3.600 viviendas del programa federal Casa Propia, Construir Futuro. Son 135 viviendas con infraestructura ya completa, agua, luz, cloaca, gas, tenemos toda la infraestructura acá. Esto inicia un proceso muy dinámico, donde esperamos reiteradamente ir abriendo nuevos frentes de obra. Están previstos 6 o 7 obras más a iniciar entre este mes y el mes que viene. El viernes vamos a firmar los contratos de un desarrollo urbanístico para la provincia de Tucumán, que va a generar 3.249 soluciones habitacionales. La verdad que muy felices, porque realmente la casa propia no solo beneficia a las familias que van a tener este beneficio de tener su casa propia, sino a la cantidad de empleo de manera directa e indirecta que se da en la provincia de Tucumán. Es muy importante ver el compromiso que tiene el gobernador Ovaldo Jaldo, que hoy lo está cumpliendo el gobernador. Hoy el inicio de este barrio y los distintos barrios de las 3.600, que a nosotros nos va a generar muchos puestos de trabajo, mucho trabajo digno para nuestros compañeros. Hoy la construcción tiene un efecto multiplicador muy importante. No solo generamos trabajo durante la ejecución, sino que además también son recursos nacionales que bajan a la provincia, se distribuyen en la provincia y dinamizan la economía. Y con la realización de esta vivienda vamos a cumplir el sueño de 135 familias tucumanas de tener el techo propio. Y como hoy estamos empezando acá en San Miguel de Tucumán, estamos también empezando en diferentes lugares de la provincia de Tucumán.